Tomo tu foto y me tiro en sofá Voy a romperla, el aire se me va Ah, ah, ah Me está súper tranquila, hablabas de mí Las cosas nuevas, tú llegabas de mí Salí corriendo, no pude rendir No, ah, ay, me diga, no te importó No, no te importó, oh, oh, oh Hey, mi amiga, mi amiga, me con Pues tú, 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 tú Yo soy de no ser de corazón, no quiero gritar Ojos de inocente, corazón de inocente Todo, todo, no olvides de de enocente Yo soy de no ser de corazón, no quiero gritar Ojos de inocente, corazón de inocente Todo, déjame, perdí, ser de triste Y no quiero gritar ¡Gracias! 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 Dale permiso Un último toque